Ustedes saben, se ha abierto una polémica y estoy obligado a fijar mi posición frente a unas declaraciones de las más infames que se hayan conocido de un alto funcionario, el vicepresidente del gobierno de Colombia. Ya nuestra Cancillería ha expresado la protesta, el rechazo y el repudio por lo que ha sido una agresión continuada de xenofobia, de irrespeto, de odio, de desprecio hacia el pueblo de Venezuela por parte de este señor, Germán Vargas Lleras, creo que se llama así, ¿no? Señorito de la oligarquía. Por ahí hay unos videos, no sé si los han visto. Yo estaba en República Dominicana, trabajando en la CELAP. Cuando después regresé el jueves, me enteré que había una polémica, pero regresé tan rápido y me fui para un acto, precisamente del carnet de la patria, donde asignamos las primeras tarjetas a las familias, las mujeres, producto del carnet de la patria. Y luego las pensiones. Y ya cuando agarré mínimo después del acto, eran las 6, 7 de la noche. Entonces fue cuando pude enterarme por redes sociales y los informes que yo leo y comentario de los compañeros, estuvimos reunidos hasta las 11 de la noche y pude ver personalmente el video del agravio de este señor contra los venezolanos, las venezolanas. Y además vi cómo hubo composiciones de video, porque cosas milagrosas de la vida. Una de las personas que se salcó el carnet de la patria, y yo le entregué una pensión, porque la persona tiene una señora de 80 años. Yo conversando con ella, le entrego su pensión y le pregunto, de dónde eres tú, o de dónde es usted, le pregunté. Y ella me dijo, Presidente Maduro, tengo que confesarle, yo soy de Colombia. Y nosotros amamos al pueblo colombiano. En Venezuela hay 5.800.000 colombianos y colombianas. Solamente en el año 2016, ustedes saben cuántos colombianos se vinieron a vivir a Venezuela. En Venezuela, casi 100.000, 100.000 colombianos y colombianas, Héctor, en el año 2016, huyendo de la guerra, la violencia, el paramilitarismo, la miseria. Ahí están las cifras oficiales. Y de los venezolanos que vivían en Colombia, se vinieron más de 20.000, regresando a vivir a Venezuela nuevamente. Quiere decir que las cifras oficiales, puedo decir 2016, pero también 2012, 13, 14, 15, yo las tengo. Le he dicho a la canciller que las publique. Se han regresado a los venezolanos que vivían allá para acá. Y se han venido por miles, miles, hombres y mujeres de Colombia. Tenemos una frontera gigantesca. Y yo pregunto, ¿aquí en Venezuela perseguimos a los colombianos? ¿Aquí en Venezuela despreciamos y odiamos a los colombianos? ¿Algún funcionario, llámese presidente o ministro, algún día ha llamado, ha hecho un llamado público para que a los colombianos no se les dé vivienda, pensiones, trabajo, salario, salud, educación? No, jamás. Al contrario, aquí no se le pregunta. La pregunta se le hice posterior, porque yo estaba conversando ese día con todas las mujeres que estaban recibiendo las tarjetas y las pensiones. Y le preguntaba, ¿dónde eres tú? Yo soy de Katia, me dijo una muchacha. Soy de Maturín. Y ella me dijo, soy de Colombia. Y le pregunté, ¿de dónde es usted de Colombia? Y creo que me dijo de Ibagué. Pero yo, en el mapa de Colombia, no ubicaba dónde queda Ibagué. Y le dije, ¿de dónde? ¿Dónde queda Ibagué? Entonces me dijo, a no sé cuántos kilómetros de Bogotá. Y yo le dije, ¿pero arriba o abajo? Porque Bogotá es alta, queda a 2.700 metros de altura del mar. Y ella me dijo, no, abajo. Ah, es una tierra cálida, sí, es calurosa. Y después eso se convirtió en tendencia en las redes sociales. La gente combinó un video donde aparecía la infame, injusta y llena de odio y desprecio declaración de Germán Vargas Lleras contra Venezuela. Y yo entregándole con amor una pensión a una mujer colombiana de 80 años que se tuvo que venir huyendo de la violencia, el hambre y la miseria de Colombia. Es la verdad. De Colombia lo que nos viene es agresión de las élites, desprecio, odio, guerra económica permanente. No podemos permitirlo, ¿vale? No podemos permitirlo. Yo rechazo de manera indignada las declaraciones xenófobas, llenas de odio contra Venezuela de Germán Vargas Lleras. Y le hago una exigencia pública que se retracte y le pida perdón a Venezuela por sus declaraciones despreciativas y llenas de odio. Señorito oligarca. Señorito burgués. Si quiere pelea, pelea le podemos dar, señorito oligarca, ¿oyó? Porque Venezuela sí tiene un presidente que defienda a este pueblo y defienda nuestra dignidad nacional. oligarquía rastera que llena de odio y campañas contra Venezuela de manera permanente. Es una campaña permanente de odio, ¿vale? Una campaña permanente de odio. No podemos dejar pasar esa campaña xenofóbica y de odio contra Venezuela, no podemos. Al pueblo de Colombia yo le pido solidaridad. A la gente digna, decente de Colombia, le pido una respuesta solidaria. Humana. Porque detrás de las declaraciones del señorito oligarca este hay toda una intención de elevar el desprecio al pueblo de Venezuela. Afortunadamente el pueblo de Venezuela no tiene que irse a Colombia a pedir nada. Pero hay una campaña permanente contra Venezuela. Porque hay sectores en Colombia envenenando el ambiente porque quieren una guerra contra nuestro país. Así lo denuncio. Hay gente envenenando para crear condiciones. Claro, como la oligarquía no manda a sus hijos a la guerra. Ellos envenenan y envenenan y mandan a los hijos del pueblo a la guerra. Como lo han mandado 60 años. Yo hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales, culturales de Colombia. La Colombia grande, la Colombia buena. A que rechacen esta agresión contra el noble pueblo de Venezuela. Yo no pido ni siquiera jamás lo pediré solidaridad con el gobierno revolucionario que presido. No. Quien la quiera dar, que la dé. Ahí está en su conciencia. Lo que pido es que se exija que cesen las campañas de odio y xenofobia contra la República Bolivariana de Venezuela y contra el noble pueblo que parió a Bolívar. Contra el pueblo de Venezuela. Uno no puede dejar de indignarse, compatriota. Y ahí sale la derecha, la MUT, aplaudir las declaraciones de Vargas Lleras. Ahí salió todos los voceros de la derecha a aplaudir lo que dijo Vargas Lleras contra el pueblo de Venezuela a darle veracidad, a certificar sus declaraciones. A esto. ¿Qué ha dicho la Asamblea Nacional sobre la agresión de Vargas Lleras contra el pueblo de Venezuela? Guarda silencio en su ilegitimidad. ¿Tenemos el video? ¿Cuál tenemos? No. Yo quiero el video que combina las dos declaraciones. Sobre estos temas nosotros tenemos que estar atentos siempre y crear conciencia en nuestro pueblo. Yo siempre le digo al pueblo colombiano que vive aquí, a los hijos de los colombianos y las colombianas que viven aquí, ¿qué pasaría si la oligarquía colombiana y el imperialismo norteamericano hubieran logrado su objetivo de derrocar el gobierno bolivariano y toma el poder en Caracas, en Venezuela, un gobierno que se pusiera de rodillas a esa oligarquía bogotana? ¿Qué pasaría en Venezuela? ¿Qué pasaría en seguridad social? Le pregunto a los colombianos y colombianas que viven entre nosotros. Aquí en Guayana hay bastante, ¿verdad? Les pregunto, pues, a Tito Oviedo, alcalde de Caronín, yo les pregunto eso. Si trajeran la violencia paramilitar y la instalaran completa en Venezuela, ¿tendrían sus hijos derecho a la paz y a la educación y a la tranquilidad? Les pregunto. Así que tengo moral para hacerle un llamado a todos los colombianos y a todas las colombianas que viven en Venezuela a rechazar por todos los medios posibles estas declaraciones infames llenas de odio y xenofobia de Germán Vargas Lleras contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela porque son una declaración contra ustedes también, queridos hermanos y hermanas de Colombia que viven aquí. Cuando uno dice esta cifra en el mundo la gente se queda abismada. Venezuela es un país de 27 millones de habitantes y 5 millones 800 mil han venido de Colombia a Freddy. Freddy Bernal es un hombre de la frontera también y conoce muy bien todos estos temas a propósito del pase al carnet de la patria de San Cristóbal. Yo le doy el pase al capitán José Gregorio Bien Mamora bueno para que me haga comentario qué opiniones han recibido ustedes en San Cristóbal y en el Táchira sobre estas declaraciones groseras e infames del señorito Germán Vargas Lleras. Adelante. Mi comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ¿por qué hablo de comandante en jefe? porque usted se comporta como todo un líder militar y estratega en defensa de la soberanía del territorio bolivariano y su corazón y su fuerza y su capacidad nos tiene aquí presidente en el Táchira rodilla en tierra para defenderlo a usted y a las convicciones que tenemos de defender este país que ha sido ultrajado humillado y vejado por las palabras del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Por cierto señor presidente Nicolás Maduro da esas palabras en la iniciación de la entrega o el inicio de la construcción de una urbanización en Tibú en un departamento que ha sido destruido ha sido demolido por las guerras intestinas de Colombia los habitantes de Tibú en su mayoría viven en Venezuela viven en la frontera entre el Táchira y el Zulia nosotros hemos recibido a esos hermanos colombianos y por qué le hablo con propiedad porque ayer me reuní con siete familias que vienen de Tibú y decía que eran insoportables insolente la palabra del vicepresidente Germán Vargas Lleras contra Venezuela dijo más palabras que no salieron en el video contra nuestro país decir esa palabra que no puedo repetir en este momento es un desagravio es una lucha xenofóbica contra el país contra Venezuela es donde hay una pérdida de valores por parte del vicepresidente de Colombia pero algo que ultraja a nuestro país y que va en contra de las salas políticas de integración que usted impulsa diariamente con la hermana república de Venezuela nosotros nunca escuchamos de ninguna autoridad colombiana que diga hermanos o hermanas de la república bolivariana de Venezuela pero también hay que destacar señor presidente que en el inicio de 160 habitaciones de Tibú que miden 40 metros esas son las viviendas que entregan en Colombia de 40 metros aquí entregamos vivienda de 72 80 89 100 metros cuadrados pero a colombianos señor presidente se ha entregado por la gran misión vivienda Venezuela solamente en el estado Táchira más de 10 mil 140 viviendas a colombianos porque aquí no tenemos ningún tipo de xenofobia por el contrario presidente aquí en el Táchira estamos en el registro de la carnetización recibiendo a todos los colombianos naturalizados a todos los colombianos que están en Venezuela con residencia por supuesto vigente para que formen parte del carnet de la patria y vienen para acá presidente agradecido incluso muy molesto porque la oligarquía colombiana nuevamente deteriora las relaciones colombo-venezolanas nuevamente busca con palabras con desagravio incluso con negarse a dar disculpas y nosotros acompañamos 100% y respaldamos señor presidente su enérgica protesta diplomática y la enérgica protesta de nuestra canciller delci Eloína Gómez Rodríguez la apoyamos porque ahora también tenemos que decir algo importante señor presidente todos los días aquí atendemos a Colombia no solamente con vivienda sino la salud en el estudio de índice del Táchira de salud el 24,3% son ciudadanos colombianos atendidos y el 19% de las mujeres que no pueden parir en Colombia paren en Venezuela porque la salud es gratuita es óptima y es de mejores resultados pero también a Colombia se le olvida que en el en la organización 23 de enero de Caracas hay el bloque 7 y el bloque 9 la gente dirá y donde está el bloque 8 el bloque 8 el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se lo donó a departamento de Cali que había sufrido una explosión terrible y ahí hay una unidad residencial república de Venezuela en Colombia son bloques idénticos que están en Caracas y siempre está Venezuela atendiéndolo apoyándolo en todo tipo de trabajo ahorita Venezuela está fortaleciendo todo un plan de alimentación para Colombia pero seguimos trabajando desplegado presidente comandante en jefe de la fuerza hermana bolivariana cuente con nosotros le respaldamos 100% y cada día más orgulloso de usted Chávez vive y la patria sigue adelante presidente revolucionario bolivariano valiente estadística estadista de Venezuela bueno contundentes análisis con datos contundentes contundentes seguramente algunos de ustedes no han visto las declaraciones parte porque fueron largas entregando un grupo de apartamentos y dando la orden de que ahí no hay apartamentos para venecos señor Vargas Lleras aquí no hay venecos aquí hay venezolanos y venezolanas dignos hijos de Simón Bolívar quien te dio la libertad y fundó Colombia señorito oligarca Vargas Lleras ustedes saben que estas oligarquías viven en el aire con sus odios entonces él dice que se ve después salió a disculparse entre comillas a disculparse después salió la canciller María Ángela Holguín a corregirle la plana al vicepresidente y casi a regañarlo y a decirle los funcionarios no deben declarar así vergüenza debería dar el vicepresidente que la canciller de su país lo regañe en público vergüenza debería darle y él aspira a ser presidente de la república porque se está candidateando por eso anda por la libre por ahí provocando ¿ustedes quieren ver el video? ¿lo tenemos? estamos pariendo aquí para que saquen el videíto ¿vale? ¿qué dice esto Rodríguez de esto? ¿qué dice el bloque de la patria de la asamblea nacional sobre estas agresiones infames de este oligarca señor? bueno nuestra solidaridad presidente con su enérgica indignada protesta creo que es una protesta que comparte todo el pueblo venezolano y todo el pueblo colombiano los hijos y las hijas de Bolívar tanto el que vive en Venezuela como usted lo dijo 5.800.000 colombianos y colombianas que nosotros sentimos queremos y tratamos como hermanos y como hermanas como también ese pueblo que en la última visita del comandante Chávez salió a las calles a abrazarlo a quererlo porque veían en él el espíritu de Bolívar le comentaba presidente que usted está a sus espaldas está el río Orinoco y en este río a pocos kilómetros de acá en la hermosa histórica ciudad de Angostura nació la Gran Colombia nació Colombia de aquí salieron presidente y cruzaron los Andes en Alpargatas en Ruana los ejércitos que fueron a liberar al territorio colombiano ecuatoriano peruano boliviano de aquí salieron no solamente los hombres y las mujeres también salió la carne el cuero seco que alimentó los ejércitos que le dio la libertad por lo tanto nos sentimos no solamente ofendidos por los venezolanos y las venezolanas también nos sentimos ofendidos por el pueblo colombiano por ese pueblo que merece un gobierno revolucionario un gobierno bolivariano un gobierno que vuelva a los orígenes de la patria grande así que cuente usted presidente con todo el apoyo de estos pueblos latinoamericanos de estos pueblos bolivarianos que se quieren que se aman desde la profundidad que se aman con la fuerza de este río que vio nacer que vio nacer esa patria la patria grande la patria de bolívar así mismo es de aquí del orinoco y de una mente brillante como la de francisco de miranda nació el concepto de colombia el proyecto de colombia un caraqueño un venezolano y de la espada de otro caraqueño otro venezolano Simón Bolívar se fundó Colombia aquí en el orinoco y fueron los ejércitos de los llaneros venezolanos que fueron a vencer en Boyacá y juntos hicimos un solo ejército y se liberó la nueva granada Boyacá y luego vino Carabobo y juntos fuimos al sur Pichincha Bomboná Junín Ayacucho es una historia que nos ha marcado siempre siempre y en todos los tiempos más allá de las diferencias ha habido un respeto al gentilicio a la dignidad de cada país de cada pueblo diferencias hay yo tengo graves diferencias con el presidente con el presidente Santos y lo estoy ayudando a la paz primero con la FARC y ahora con el ELN y ayudando a mil cosas a cambio de nada lo único que pedimos a cambio es la paz yo sé que este Vargas Llera no le para a Santos yo estoy claro en eso no estoy involucrando al presidente Santos en esto estoy clarito en eso y sé que quiero envenenar la misión de este señorito oligarca es envenenar las relaciones políticas diplomáticas entre los países y la relación entre los pueblos lo sé lo estoy claro pero no puedo dejar de pasar esto no lo puedo dejar pasar ustedes vieron el video lo quieren ver lo podemos mostrar véanlo con detalle pues y después lo guindamos para que el mundo entero conozca lo que es la xenofobia y la violación del derecho internacional por parte de un señor llamado Germán Vargas Llera vicepresidente del gobierno colombiano adelante video población disfrazada pero que viva en su vez no vaya a dejar donde usted de aquí a los veneques ¿no? en nada del mundo conozca a los veneques conozca a los veneques conozca a los veneques María ¿de dónde eres tú? yo tengo que decir la verdad soy colombiana nacionalizada aquí en Venezuela María Piñero aquí tienes tu pensión María como mujer del pueblo de la patria grande por quien merece amor 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 es lo que tenemos nosotros lamento que no esté todo el video completo apenas hay una parte pero es largo el video y ha sido difundido por todos los medios de comunicación está en las redes lamento que no lo hayamos visto completo lo que sí que coincidió el mismo día de la expresión infame anormal de este oligarca contra Venezuela contra los venezolanos y las venezolanas ese mismo día me tocó por la vida gracias al carnet de la patria darle esta pensión a esta mujer de 80 años y darle un abrazo y decirle en Bolívar y en Chávez Colombia y Venezuela somos hermanas gemelas por ahora y para siempre y así será todos los tiempos porque aquí se fundó Colombia en el Orinoco luego Telesur hizo un reportaje yo no sé si lo tenemos por ahí la periodista Premio Nacional de Periodismo 2016 Madeleine Madeleine el apellido es Madeleine García Madeleine hizo un reportaje que expresa por sí solo dice lo que es la verdad del amor de la revolución bolivariana de Venezuela por el pueblo de Colombia que es nuestro amado pueblo de una sola patria la patria de Bolívar adelante video dejó su país Colombia hace 43 años Medellín su ciudad natal me traje las costumbres las costumbres y las ganas de de trabajar ya que nos vinimos de Colombia debido a una descomposición social que había en su momento cuando Pablo Escobar y Álvaro Uribe entonces estaba muy niña tenía 13 años y nos vinimos para huyendo pues de la descomposición social y económica en ese momento en Colombia Alba es una de las más de 280 mil colombianas que han sido adjudicadas con viviendas dignas y gratuitas fue tratada con los mismos derechos de un venezolano gracias mi santo por traerme otra vez conservar mi casa esta es mi casa este es mi pasillo colombiano ningún colombiano puede dejar de tener su poncho su carrera tradicional el café y nosotros tenemos piropo le decimos nosotros los sombreros el traje típico de Colombia la mochila nuevamente el poncho el sombrero costeño de Colombia se trajo sus costumbres pero Venezuela le dio su hogar tengo a mi patria querida Venezuela por aquí te tengo déjame ver por aquí y que me deja Venezuela este hogar mi casa mi herencia para mis dos hijas y mi nieta me deja toda una estabilidad económica social y política porque es que hay que ser realmente agradecido yo esta casa no la pude haber tenido en Colombia huele a café con aroma colombiano en su casa revolotean las mariposas de Gabriel García Márquez Alba ha sido beneficiada con todas las políticas sociales desde estudios salud alimentación trabajo y vivienda fue de las primeras que recibió apartamento cuando inició la misión vivienda Venezuela hace cinco años y en este urbanismo hay colombianos con la ciudad adquirida que tenemos una vivienda digna imagínate tú donde Chávez en su momento hubiera dicho solamente es para los venezolanos nacidos en Venezuela que esa diferencia de Colombia de la oposición colombiana que discriminan de una vez porque si fuera tan participativa no hubiera dicho el vicepresidente que las casas no son para los venecos todavía con esa discriminación veneco en un comunicado la cancillería venezolana lamentó las palabras hirientes del vicepresidente colombiano Germán Vargas Llera cuando dijo en una entrega de viviendas en el norte de Santander que por nada del mundo permitieran que se las entregaran a los venezolanos el vicepresidente Vargas Llera parece ignorar interesadamente los informes de ACNUR agencia de las Naciones Unidas que ha reconocido que Venezuela generosa ha dado cobijo seguro respetuoso y de manera integral a millones de colombianos huyendo justamente de la guerra la discriminación y los odios de clase la asociación de colombianos en Venezuela pidió disculpas por la conducta xenófoba solicitarle al pueblo venezolano excusas por las expresiones no atendidas a la realidad emitidas por el señor vicepresidente reciba nuestros hermanos venezolanos nuestras más sinceras excusas cerca de 6 millones de colombianos viven en Venezuela y están optando por el carnet de la patria que permite al gobierno tener una radiografía de sus necesidades y ser registrados en todas las políticas sociales para su atención Madeline García Telesur Caracas Venezuela buen reportaje de la compañera periodista premio nacional de periodismo Madeline García muchas gracias bueno ahí queda eso pues para que vayamos sumando para que vos veas pues para que ustedes vean y nosotros nunca dejemos pasar una cuando se trate de defender la dignidad de un pueblo noble como el venezolano tenemos moral para defenderla aquí en Venezuela hubo un anticolombianismo sucio durante todo el mandato de la oligarquía de 1830 a 1998 168 años que se practicó un anticolombianismo que llevó a la persecución y al desprecio del pueblo colombiano aquí si tú querías ofender a alguien le decía colombiano y era como mentale la madre ustedes se acuerdan verdad lo que ya tenemos 50 años y quién cambió eso quién fundó el amor por Colombia y los colombianos Chávez porque él le dio el carácter histórico con Miranda con Bolívar y además reconoció la nobleza de un pueblo hermano cuando decimos hermano pueblo colombiano nosotros lo sentimos es hermano la oligarquía esa que representa Ramos Alú eso eso cultivó de todo pues se traían a los colombianos como esclavos a la frontera había campos de exterminio allí había fosas comunes se ayudaron a encontrar porque los explotaban a campesinos a trabajadores y los mataban y los tapiaban nosotros lo que le planteamos al pueblo colombiano es una relación entre iguales de hermanos de respeto y si en algún lugar se ha construido el respeto es en Venezuela la Venezuela de Bolívar la Venezuela revolucionaria es la que refundó los valores de respeto hacia Colombia así que no dejemos pasar una ni una esto es tarea de todo llevar la verdad difundir la verdad porque la historia nuestra es gloriosa